... Emergencia, ¿qué servicio requiere, por favor? Por favor, ¡deprisa! ¡Envíen ayuda! ¿Desde dónde llamas, señor? Desde Cayono, una cabina. Oí un ruido horrible y vi una gran luz blanca en el cielo. Y los invasores empezaron a matar. Un momento, señor. Le pongo con la sección de asuntos internos. No, no, no hay tiempo. ¡Me persiguen! Oiga. ¿Hay alguien ahí? No, no hay tiempo. 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 No hay tiempo. No, no hay tiempo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 This is my world. My world loves you. Yeah! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video